Hola de nuevo mis confidentes, bienvenidos un día más a mi canal No sé si os acordáis de esta tela, es de tejido rey té y os hice un dos piezas, vestido y falda, ambos asimétricos la falda era de capa además, quedó buenísimo aquí os dejo el tutorial y en la cajita de información del vídeo en mi blog Confidencia de Muda me sobró un retal de tela, me encanta el estampado que tiene y decidí daros una idea para aprovechar los trocitos que tengáis que tanto me pedís, que no sabéis qué hacer con ellos y he hecho esta blusa, que con escote es palabra de honor pero un poco arqueado para arriba y mangas ampulosas en copa pero es súper súper fácil de hacer, no creáis que tiene ninguna dificultad van las mangas cogidas después al cuerpo bueno, no os adelanto nada para que veáis ahora el tutorial y vos a otras mismas comprobéis lo fácil que es bueno, si os gusta el tutorial os invito a darle a like que os suscribáis los que aún no estéis suscritos a que le diga la campanita, que es la única forma de llegar las notificaciones y que me sigáis en mis redes sociales, que sobre todo en Facebook y en Instagram con cantones de diseño todos los días y nada, con esto vamos a por el tutorial el verano pasado grabé un vestido con un escote asimétrico una farda de capa también asimétrica con este tejido de Reiter era el tos málaga, tenía 3 metros tiene un 10% elastán y un 90% poliéster me encanta el dibujo que tiene y me sobró este trozo y me da mucha pena tenerlo ahí y como siempre me pedís que aprovechemos que os diga cómo aprovechar los retales pues voy a hacer un top con mangas de jamón que queda ideal y esto para ponerlo con una farda, un pantalón, palazo o cualquier otra prenda de abajo queda precioso así que os voy a decir cómo hacerlo la parte del cuerpo va a ser un... palabra de honor tenéis un vestido que es de invierno y una manga parecida es un escote también palabra de honor pero la manga va rizada no es manga de jamón, va cortada pero es un diseño parecido os lo dejaré aquí por si queréis verlo porque aunque sea un diseño de invierno se puede hacer perfectamente con tejidos de verano y queda precioso lo que voy a utilizar es el patrón base de la espalda os dejaré también en la cajita de información del vídeo y en mi blog confidencia de moda los enlaces para que no tengáis problemas las que todavía no los tengáis hechos que os aconsejo que tengáis los patrones base que todos lo hacemos a raíz de ahí y os queda exactamente a vuestro cuerpo lo que voy a hacer es cortarlo con la sisa la línea de la sisa y la espalda va a llegar justo a la sisa y eso lo voy a poner en la parte abierta del tejido no se ve bien aquí en la cámara en la parte abierta y aquí voy a dibujarlo la manga jamón ya le he centrado el hilo con el hilo del tejido siempre centrarle el hilo que si no, no os queda bien el patrón de la manga jamón también lo tenéis en un tutorial en los del curso de patronaje que tenéis en mi canal que os voy dejando mangas, cuellos, distintos costadillos pues ahí tenéis el de la manga jamón además es uno de los que más os ha gustado y el cuerpo lo que voy a hacer es cortarlo aproximadamente a unos 15 centímetros os aconsejo que no lo hagáis muy hacia abajo sino que le deis un margen de costura alto y después lo rectifiquéis sobre el cuerpo ahora lo que voy a hacer es con la tela doblada derecho contra derecho la parte de la doblez pondré la parte delante la manga la he puesto en el centro y la parte de la espalda la he puesto donde abre para aprovechar el tejido de forma más... de aprovechar lo mejor el tejido voy a dibujarlo lo recorto y ahora os digo como lo vamos montando ¡Gracias! 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 Una vez cortadas las piezas, la forma de montarlas es muy fácil. Tenemos la parte de delante, cosemos pinzas, las de un lado y las de otro. La parte de detrás, cosemos pinzas también y le pegamos una cremallera invisible. Si queréis que sea más cómodo, podéis comprarla como las de Rebeca, las de los Cardian, que son abiertas. Yo la he comprado normal, así llega hasta abajo pero se puede abrir y si la cintura tenéis estrecha, es mejor el otro tipo de cremallera. Lo que pasa es que son más bastes, por eso yo he comprado una cremallera invisible para este tejido. Una vez que tengáis pinzas cosidas tanto del delantero como de la espalda, ponéis derecho contra derecho y coséis los laterales del top. Lo mismo que os digo siempre, irbanadlo y probadlo y más cuando es una cosa así que es paladrono. Una vez que tengáis terminado el top, totalmente terminado, le podéis poner vista o simplemente darle dos vueltas a esto. Si el tejido se presta a ello, como este que tiene un poco de elastano y echarle un pespunto alrededor. Y el bajo, exactamente lo mismo. Una vez que le coséis los laterales y los remalléis, simplemente es un dobladillo, pero así de simple. Le dais la vuelta dos veces o si queréis remallarlo y ponerlo una sola vez, también perfectamente. La manga la cerráis poniendo derecho contra derecho y después le echáis una especie de carril aquí de la anchura. Podéis remallarla y dejarlo simplemente así de la anchura de la cinta elástica que vayáis a meterle, porque la manga va a ir cogida al hombro. No lleva como es palabra de honor, no lleva sisa. Entonces lo que tenéis es que rizarla, cogiendo la medida que tenéis desde donde empieza el palabra de honor por delante hasta donde termina por detrás. Le metéis un elástico y terminaremos pegándola al inicio de la sisa. De todas formas, voy a coserla y ahora os enseño cómo. Ya tengo esta blusa o top, como prefieres llamarlo, totalmente terminado. Las mangas, muy fácil. Una vez que terminé de coser el cuerpo, como os dije, lo que he hecho es remallarlo, doblarlo y echarle por aquí un pespunte, no tiene más historia. A las mangas le puse la cinta elástica, se la metí por aquí, por este carrulo que le hice, dejé abierto. Os lo enseño en un montón de tutoriales, dejaré aquí algunos para que lo veáis, pero no tiene más misterio. Le dejáis una abertura al pespunte y con una horquilla o un imperdible vais metiendo la cinta elástica, midiendo, como os dije, la distancia que tenéis vosotros desde donde empieza el topo, la parte delantera, la parte de las partes. Una vez que lo terminéis, lo coséis y echáis el pespunte al resto de manga que queda. La forma de pegarlo tan fácil, tan fácil, como unir, coger la manga por un lado, el cuerpo para la hora de uno por otro y unir la costura lateral con la costura de la manga. Le echáis un pespunte por aquí y manga unida, no tiene más, ni cizas, ni más cortes, ni más historia. Después de ponerle la cremallera, yo lo que lo he terminado es con una corcheta. Me gusta siempre este tipo de top o de blusa, terminarlo así, igual que los vestidos, porque evitamos que se nos puedan abrir. Espero que os haya gustado mucho el tutorial, si es así, dejadme vuestros comentarios y sugerencias. Y hasta dentro de muy, muy poquitos días. Muchos besitos, mis confinantes.